Muy buenas gente, soy Zobby11, hoy estamos en Hogwarts Legacy y ya sabemos que ayer sacaron el trailer final en 4K y la verdad que está muy interesante y vamos a reaccionar al trailer aquí ahora mismo y también vamos a dar nuestra opinión acerca de ese trailer y por otro lado vamos a traducirlo un poquito a la española ya que está en inglés, así que nada, vamos a ello, vamos a verlo creo que dura solo 2 minutos y ya tiene 1.700.000 reproducciones que es muchísimo, recordad que el juego sale el día 10 para todos los jugadores que lo hayan reservado o lo tengan y luego los que hayan reservado pues que puedan jugar un poquito antes es para el día 7, el día 7 de febrero me imagino ya que habrá muchos streamers que lo estarán jugando está hypeado por IlloJuan, el Chocas, incluso el Rubius, habrá mucha gente jugándolo en Twitch y nada, empezamos con el vídeo y vamos a ir intentando traducir lo mejor posible para que lo entendáis todos vale, vamos a ello a luz de su situación única, uniéndose a nosotros como quinto año hemos ido a algo extraordinario para garantizar su éxito mucho que absorber en tu primer día no puedo creer que esté aquí el profesor Weasley ha pedido que sus profesores le den instrucción al lado del círculo ordinario tienes mucho que aprender tienes el beneficio de un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarte un oponente sorprendido es un oponente débil pondrán a prueba tus habilidades tanto innatas como aprendidas lo has hecho estoy cansado del tiempo que parece estar pasando el quinto año lejos del castillo no hay necesidad de teatro, solo estoy aquí para que esté de todos modos ¿qué quieren un estudiante de Hogwarts? tengo una rara habilidad para ver susurros de magia antigua es una magia poderosa que solo debe ser utilizada por unos pocos elegidos el camino en el que estamos es terriblemente peligroso pero no sé a dónde conduce es una pasada, ahora lo comentamos me temo que está solo me he asegurado que tengamos un momento para nosotros vamos a igualar sus probabilidades, ¿de acuerdo? increíble dejamos nuestro legado en tus manos vamos a terminar de verlo pues la verdad perdón la verdad que es increíble los gráficos de este tráiler y del gameplay en general hay muchas expectativas puestas en el juego yo espero que no nos defrauden y que sea un juego excepcional si queréis y si os gusta el vídeo vamos a hacer un reaccionando y un comentando detalle por detalle este vídeo que hay muchas cosas sacadas del tráiler de 14 minutos que salió ya hace tiempo del juego y nada gente lo dejamos por aquí recuerda darle like suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita y ya sabemos que vamos a traer más vídeos de Hogwarts Legacy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!